¡Papi! ¡Hola chicos! Soy Timmy, si no queréis perderos ningún episodio de la serie de Who's Your Daddy en Minecraft en mi canal, no os olvidéis de suscribiros en este botoncito que hay por aquí, y también activar la campanita para que no os perdáis ningún vídeo de Who's Your Daddy en Minecraft, y hasta chico, ¡todos felices! ¡Wiii! ¿Dónde estoy? ¿Pero qué está pasando? Buenos días, Alteza. ¿William? ¿Qué tal se encuentra? ¿Cómo? ¿Dónde estamos? ¿Qué hago aquí? Despierta, Timmy, Tommy. Ya, estoy despierto, tonto, pero ¿qué hago aquí en el suelo y por qué ahí? Tientate. Que te levantes, coño. Vale, vale, ¿qué pasa? ¿Cómo te encuentras? ¿Estás bien? No sé, me encuentro un poco raro, William, ¿qué me habéis hecho? ¿Por qué estaba dormido aquí en el suelo? Mejorarte. ¿Cómo? ¿Cómo que mejorarme? ¿Qué me habéis hecho? Pues, cosa... Sacar la mejor versión de ti. ¿Cómo que saca la versión? ¿Eh? No entiendo nada, William, ¿dónde está papi? ¡Papi! ¿Cómo está, papi? Ven a ti, Timmy, Tommy. Es el momento, Timmy, Tommy, ven. ¿Qué pasa? Sí. No sé, me lo otro dado, como con muchas energías, como si fuera... ¿Qué te sientes, coño? ¿Quieres hacer caso a William? Como si fuera poderoso. Vale, William, dime. Haz caso a Momo. Dime, Momo. Escucha, Mitomi, para que probemos tus nuevos poderes hay que superar el letro de likes. ¿Cómo que nuevos poderes? Sí, tranquilo, Timmy, tranquilo. ¿Cómo que nuevos poderes? Vea, que todo el mundo tiene que dar ahora mismo 5.000 likes con... No, 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 Momo, más. ¿Más likes? Más, más, sí, porque... 8.000 likes. ¿Tenemos que llegar a 8.000 likes para probar mis nuevos poderes en la dimensión punto exe? Timmy, Tommy. Sí. ¿Y tienen que dar 8.000 likes? No son poderes cualquiera. ¿Cómo? Pero... Con los dedos cruzados y todo el mundo. Y tienen que suscribirse. Eso, y tienen que suscribirse al canal y deben traer botones de likecitos, pero... ¿Cómo que tengo nuevos poderes? ¿Eso cuándo ha pasado? Yo no recuerdo nada, William. Estamos en el panteón de los rituales. Todo esto ha pasado aquí. ¿Qué panteón de los...? Estamos aquí en el lado con el Timmy Tommy gigante. Hola, Timmy Tommy. Pero... ¿Te acuerdas cuando me preguntaste por la TNT, por la dinamita? No recuerdo nada. Solo recuerdo que estaba contigo y de repente me dormí. Bueno, pues antes del ritual me preguntaste por qué había dinamita en esta mesa. Si llegan a los 8.000 likes, lo sabrás. ¿Qué vais a hacer con...? Da igual, tenemos que llegar a los 2.000 likes. Ahora, ¿dónde está papi? No vamos a hacerte nada malo. Ya tengo mis poderes, ahora tengo que salvar a papi, como me prometisteis. ¿Es este el hechizo? ¿Qué hechizo? A ver. No entiendo nada que pone ahí. No, este hechizo no debe verlo. Pero... Pero no entendía nada. Bueno, vale. A ver, Timmy Tommy, lo primero de todo. ¿Cuáles son mis poderes? Estira bien las alas. ¿Las alas? Estira bien las alas. Sí, estoy bien las alas ahora. ¿Cómo? ¿Puedo volar? Sí, por eso se supone que vamos a entrenarte. No sé cómo se tira las alas, William. Intenta agitarlas un poco. Mira, mira. Voy a volar. Intenta agitarlas ahora. No sé cómo se hace eso, William. Intenta agitarlas. No sea mentira. Yo no noto ninguna alas. Ven aquí. Vuelve al panteón, ven. Pero ya no tengo alas. No puedo volar. Papi no me ha dado alas. Sí, y da un par de saltos. Venga. A ver, intenta. Ahí está. Muy bien. ¿Acabo de modar? Un poquito, sí. Muy bien. Eso es. ¡Cómo moda! Vamos a hacer otro intento. ¡Mira, William! Muy bien, Timmy Tommy. Pero, Momo, ¿qué haces, tonto? Era una planca. Me ha quitado suelo. Tranquilo. Si te caes, caerás en el agua. Venga. ¡Wiii! ¡Puedo modar! Muy bien, Timmy Tommy. Vale. Todavía tienes que aprender a controlar un poco el juego. Porque hay conejitos. No, da igual. Da igual. Hay conejitos y muñacos. Pero, William, ¿entonces mis poderes son modar? No. ¿Cómo que...? Eso simple es algo añadido. Simplemente es algo más. ¡Es algo más! Tus poderes tienen que ver con el tema de la dinamita. Con el tema de la dinamita soy un doll. No, no te asunto eso. Es otra cosa, Timmy. Es otra cosa. ¡Saya, Momo, tonto! Oye, Momo, una pregunta. ¡Que no me insultes, imbécil! Momo, ahora no te aconsejo insultar. Le insultaré lo que yo quiera, William. Una pregunta, Momo. ¿Cuáles son tus poderes? ¿Mis poderes? Sí. Pues mira, puedo crear crepusculos, explotar cosas... Ah, Momo, ahora que mencionas lo de crepusculos, saca uno para que sea su súbdito. ¡Sí, quiero que saque crepuscudo! A ver, espera un momento, a ver. Cuando lo saques, déjame hablar. Pero ese no... Hay un musierro por ahí, pero no es crepuscudo. Espera, espera. Espera. De hecho, hay muchos crepuscudos por ahí. Mira, ya. A ver, tú, crepusculo, ven aquí. ¡Es crepuscudo! ¡Es crepuscudo, es que te venza todo el culo! Ven aquí, crepusculo, acércate. ¿Qué? ¡Es crepuscudo! Ven. Voy, voy. Pero tranquilo, ¿eh? Tranquilito, ¿eh? Tranquilito. ¡Hola, crepuscudo! No, no, por favor. ¡Hola, hola! ¿Ves a este bebé demoníaco? ¡Ya me conoce! Ahora va... Me queda de algo. Es como un telabúrlo, eso. Lo ves un poco cambiado, ¿verdad? Pero si soy el mismo de siempre. Soy Timitomi. Nos escapamos del agua de día. Ah, puede ser, puede ser. Pero tú antes tenía algo amarillo. ¿Cómo que algo amarillo? Sí, no, no. Crepuscudo, calla. Cierra el pico. A ver, ahora eres el súbdito de nuestra Alteza. ¿De quién es nuestra Alteza? Todo lo que te diga, tú, Timitomi. ¿Soy Alteza? A sus pies. Pero soy chiquitito, no puedo ser Alteza. Tendré que ser bajeza. A sus pies, Alteza. No pienso llamar a este tío Alteza, ya te lo he dicho. Pues, Momo. Ah, Momo, tengo poderes especiales. Y tú, no, tonto. ¿Qué has dicho? Y ahora que Puscudo me pertenece. ¿Por qué tienes esa máscara, Momo? Bueno, da igual. ¡Que Puscudo, hola! Soy tu nuevo amigo. Como bien te he dicho, tendrás que dar la vida por Alteza. Ah, sí. Si él te pide algo, lo haces. ¿De acuerdo? Claro, si siempre... No ha sido para eso, ¿eh? Mira, ¡Que Puscudo! Claro, para ser un discípulo. A ver, haz una prueba. Puedo probar la mía. ¡Que Puscudo! ¡Canta y baila despacito! ¡Despacito! ¡A la niña, niña, niña! ¡Despacito! ¡Despacito! Es horrible. Pero bueno, hace caso por lo menos. Bueno, al menos lo intenta. Hago lo que puedo, chavales. Mira, Timitomi, dile que se ahogue durante un rato. ¡Ordénaselo! ¡Que Puscudo! Quiero que te tires a la piscina y te ahogues un ratito. ¡Voy, mi Alteza! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! Pero pobrecito. ¡Ya está, sácalo, sácalo! ¡Cole, cole! ¡Sube, que Puscudo! Mandale que cante una canción, dale su vago. ¿Quiere saber su vago? No sé, es un tío. Es uno que no se mueve todo el día porque es un vago. Es un vago, sí. ¡Es un gracioso, mi Alteza! Timitomi, dale la orden permanente de que te siga continuamente. ¡Que Puscudo! ¡Quiero que me sigas hasta el fin del mundo! ¿Hasta cuando vas a cagar? Sí. Bueno, pero cuando vayas en la cajita, no mides. No, 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 no. De acuerdo, Alteza. ¡Dime! Tú, miserable crepúsculo, seguidme. Vale, yo te sigo, William. ¡Soy miserable! Vamos a intentar dar un vuelo. Pero, William, ¿para dónde vais? Pero, William. Vamos, ¿has aprendido a volar? ¡Es verdad! ¡Venga! Nos da un poquito de pena que tratemos a crepúsculo. ¡Venga, por aquí! ¡Puedo, voy! ¡Ay, que me choco con los árboles! ¡Cuidado! Tranquilo, Timitomi, lo irás controlando. ¿Dónde estáis? Ah, ¿estáis por aquí? Sí, por aquí. ¡Vamos a tener un vuelo! ¡Es un poco extraño esto, William! ¿A dónde tenemos que ir, William? Por aquí. Bueno, Timitomi, ven. De hecho, vamos a hacer una cosita. ¡Que estoy como medio cayendo! ¡Mira, mira! ¿Quién está aquí? ¡Es A! ¡Hola! ¡Uy, qué grande está, ¿no? Qué grande lo que se ha hecho. Está muy grande y está lleno de animaditos. Parece que los animaditos quieren jugar con A, pero A les está pisando la cabeza. Pero da igual. Muy bien, eso es. ¡Oye, Momo! ¿Qué haces con A? ¡Momo! ¡Que no te lleves A! ¡Momo! Lo voy a aparcar aquí. Ah, vale. Es nuestro botones. Ah, vale. Gracias, Momo. No, no sé nuestros botones. Tenemos que estar por ahí. Ven por aquí. ¿A dónde vamos, William? Porque vamos a la huetería. ¿Qué vamos a aprender hoy? Ven aquí. No, no vamos a aprender nada. Acabo de escuchar a un yunque. No es un yunque. ¿Qué estás haciendo? Está con un martillo matando a los animales. ¿Qué quiere decir? Timitomi, un momento. No, no, que es musculo. Vale. Dime, William. Espero que la gente haya dejado su me gusta. Porque hoy vamos a descubrir tu nueva apariencia. ¿Cómo que mi nueva apariencia? ¿Qué me habéis hecho? Vamos al espejo. ¿Te va a gustar? Estás mucho mejorado. A ver. Ahí está. A ver. Pero, ¿por qué tengo la ropa negra? Y los ojos son rojos. Y ahora tengo los ojos más oscuros y la chupa. Sí, ahora tienes un pato asesino. Me recuerda a Spider-Man Negro. Sí, es algo así. Más o menos. Oye, ¿qué está haciendo Momo? Estoy matando a los malditos bichos que hay por aquí. Entonces, ¿la ropa esta me da el poder o es como un añadido? No, es un añadido. El poder está dentro de aquí. Momo está ahí. Como bien te he dicho, tienes la semilla del mal. ¿Qué estás haciendo, Momo? Porque yo no tengo ninguna semilla. Ya te lo dije. Estaba cargando todas las serpientes y bichos que hay por aquí. Ah, gracias, Momo. A mí no me gustan las serpientes. Son malas. Bueno, Timitomi. Vamos a descubrir tus poderes. Bueno, no los vamos a descubrir, pero los vamos a entrenar más o menos. Vamos, ¿estás preparado? Sí. La primera vez puede doler un poco, ¿de acuerdo? Pero tú no te preocupes. Pero, ¿cómo que puede doler? ¿Qué vamos a probar? Déjame pensar. Vale, te voy a dar el blanco, ¿de acuerdo? Es como... Esto es como los cinturones en karate. Va por rangos. Este es el más sencillo. Cógelo. A ver. ¿Esto qué hace? De acuerdo. Tranquilo. A ver, ponte aquí en posición. En la diana. Aquí. Te pongo aquí en posición, William. Sí. Eso es. De acuerdo. Lo que tienes que hacer... Mírame, Timitomi. Vale. ¿Coges el bastón? ¿Ya has visto el circulito que tiene en medio, el cuadradito? Sí. Tienes que concentrar todo el mal. Piensa todas las cosas malas sobre ese punto. Pisa con piña. Eso es. Mientras sujetas fuerte el bastón. E intenta darlo en la diana. Deja de mirar para D.Va. No, no. Eso es. Eso es. Casi está. Pero no pasa nada, William. Estoy concentrando todo el mal. Ahí. Ahora. Muy bien, Timitomi. Funciona, William. Tienes mucho potencial. Sí, mira, mira. Voy a intentar otra vez. A ver. No, pero que pusculo te pongas delante, que no te quiero dar, tonto. No, pero todavía a mí me gusta que me den. Dame, por favor, Alteza. Vale, que pusculo, quieto. Mira, y algún día podrás tener esta varita. Y esa varita que... Oye, Momo, que tienes una serpiente detrás tuya. ¿Seguro? Yo te ayudo, Momo. Los poderes. Muy bien, Alteza. Oye, pues sí que funciona esto bien. Música... Gracias por ver el video.